Muy buenas chicos, que tal estáis? Estamos aquí con otra partida de League of Legends Este es Rattu Platinum Pillo a saco, rapidísimo compro y me piro Y bueno, estamos jugando Han cogido a saco Pues he cogido a saco, perdón Porque han cogido a Nautilus Y veréis, cuando ellos cogen a Nautilus O a Mumu Además que precisamente visteis ayer un vídeo mío de Nautilus No sé si lo recordáis Pues me gusta pillar a este jungler tan ofensivo Hay dos opciones para mi Shibana y saco, ¿vale? Cuando pillan junglers así tan OP Tan OP digo porque sabéis que os dije Que Nautilus es la hostia, ¿vale? Entonces me suelo... Esta caja la he colocado mal Me cago en la puta He venido por aquí Mientras estaba hablando no he visto el tiempo Hay que colocarla en el 044 45 más o menos Pero bueno, no pasa nada Y cuando pillan junglers tipo Nautilus Pues yo suelo pillar a saco Porque me gusta hacer mucho counter invade ¿Vale? Counter jungle, perdón Y invade a sus buffos Y poder matarlos Y desmoralizarlos Y hacerlos Que pasen de ser unos personajes OP A ser unos mierdas ¿Vale? Eso es lo que intento Cuando pillo a saco Entonces por eso he pillado a saco Me he visto obligado La movida es que mi grupo En cuanto he pillado a saco Ha dicho Vamos a perder No sé qué No sé cuánto Espero que seas muy bueno Porque los sacos dan asco Bueno, me han puesto fino En un momento Entonces, bueno Vamos a ver ¿Qué tal? Yo les he dicho a ellos Bueno, espero que seáis buenos vosotros No yo Vosotros preocuparos por vuestro juego Y el mío dejarme Bueno No voy a coger No voy a coger los de abajo Sabéis que suelo coger los lobos No los voy a coger Porque mi grupo se ha ido a hacer invade Sin preguntarme y sin nada Porque llevan un Blitzcrank Pues nada Que invadan Yo necesito pillar el buffo No necesito invadir Bueno, chicos Ganamos la promoción de ayer ¿Vale? Con Nautilus Que la empezamos Volví a jugar con Nautilus Volví a ganar Así que ahora mismo estamos en oro 1 ¡Hombre, cacix! Somos nivel 2 ¿Vale? No os asustéis que nos va a matar Aunque parezca que nos va a matar No os puede matar Sois nivel 2 Por aquí viene mi grupo Que parece que lo he visto Hostia, pero no vienen todos Voy a meter aquí dentro Vamos a ver Vamos a soltar trampa aquí Que viene Nautilus En plan campeón Recordad que somos nivel 2 Tenemos más daño que ellos Bien Mierda Bueno, a ver Él va al rojo Porque se supone que sabe Que lo voy a invadir Esto le ha salido bastante mal a cacix Debería haber robado el buffo Subir a él a nivel 2 Y matarme Lo ha hecho mal Le he matado yo al buffo Con lo cual subo ya a nivel 2 Y lo mato yo a él Vamos a poner dos cajas ahí Si ahora os enseño lo que vamos a hacer Traemos el bicho hasta aquí Mirad Se van a ir los dos pequeños Y aquí le tenemos ya Es nuestro, ¿vale? Si le traemos más atrás Le podemos meter en el arbusto Pero no más atrás Porque si no se va Vale, ahora se van Nos da igual Aunque ya sabéis que me gusta Controlar los buffos Ese no lo vamos a controlar Porque no quiero que venga Su jungler y me lo quite Nautilus, ¿vale? Vamos a ir a por este Lo que pasa es que todavía No soy nivel Todavía no soy nivel 3 Y no puedo entrar con la Con la Q Ya somos nivel 3 Vale, bueno Vámonos atrás Bien, joder Hemos empezado bien Voy a ver si Nautilus Lo ha pillado Supongo que sí Sí Estará pillando el rojo ahora Vamos otra vez a por Redneck Venga Zed Mírame Estoy aquí Joder Vale, se pira Ya sabéis que Redneckton Es la hostia Va a irse Aunque dé a un bicho Puede usar dos veces El remolino ese Bueno, Nautilus está ahí abajo Y bueno, en oro 1 Ahora pacientemente Vamos subiendo Y ganando partidas Porque oro 1 Cuando llegas a 1 En cualquier división Te dan muy pocos puntos ¿Vale? Te dan 5, 6, 7, 8 A veces te dan 15 Pero bueno Depende de contra quién juegues Entonces Ahora vamos muy lentos Redneckton juega muy agresivo Y le voy a calentar Mucho se quiere ir Y demás Qué suerte tiene Se me va siempre Uno de vida Si llega a ser nivel 4 Ahí le mato Con la daga Vamos a por Kha'Zix Mírale Está tocaillo Creo que muere Pulfo rojo Daño Pues ya está Bueno, pues ya hemos matado a Kha'Zix Tenemos 1250 de oro Están puseando mucho abajo Con lo cual ¿Qué hacemos? Pillamos el cuchillo rápido Pillamos botas Un par de potis Por aquí A ver Y vámonos abajo corriendo Voy a pillar el cuchillo también Que me sobra ahí Nerv Vamos abajo corriendo La madre de la estesa Que acabamos de pillar ¿Vale? Esa cuchilla Para pegar más a los bichos Ya la conocéis Solo La vamos a A dejar O sea, ese ítem Nada más No vamos a hacer el farol ¿Vale? No lo hagáis Las gruitlets Que se llaman en inglés No lo hagáis Solamente ese ítem Bueno, venimos por aquí abajo Como siempre Intentar siempre tener un buffo rojo Para gankear Si no, el gang va a ser Bastante más complicado Se nos ha visto Se nos ha visto Se ha visto porque Mi grupo Muy bien Mi grupo No sabe como Cuando tenéis un saco En vuestro equipo Y gankea por línea Saco va avanzando ¿No? Hace el olito invisible Nadie le ve Pero obviamente Vosotros sí Que subiendo el equipo No avancéis Porque si avancéis Lo que os hacéis Es obligar al enemigo Que se vaya hacia atrás Con lo cual yo no llego ¿Vale? Ningún saco va a llegar Vale Ponemos la caja Para atrás Para atrás Que mueres Entonces lo que quiero decir Es que cuando veáis Un saco que gankea por línea Esperad a que saco llegue Al enemigo Y luego avanzáis vosotros No seáis cafres Porque si no echáis Al enemigo atrás Como le ha pasado a ese Que han visto Que Blitz y Graves De repente iban ¡Uuuh! Para adelante De hecho ser un poco más No sé Disimular un poco más ¿No? Que es que si no se nota mucho De repente está farmeando Graves y Blitz Y están los otros ahí Farmeando también Y de repente hacen Venga vamos para adelante a tope Si son Si no tienen síndrome de down ¿Vale? Lo más normal es que piensen ¿En coño? Viene alguien a gankear ¿Sabes? Que es lo que ha pensado en eso Entonces claro Mira pillamos el buffo este Rapidísimo Tenemos todavía un tiempo extra Para pillar el red Porque nosotros hemos pillado el red Pero no sabemos Cuando Nautilus Ha limpiado sus bichos Con lo cual no sabemos El tiempo real Del buffo rojo En salir Lo que haremos Será ir ahora ¿Vale? A echarle un ojo A ver si están O no están los bichillos Primero voy a intentar Gankear alguna línea Muy bien Vamos ahora Vamos ahora Venga Mira Nautilus está abajo No tiene red Así que ahora vamos a echarle Un ojo a los bichos El camp si nos sale limpio Bueno voy a matar esto Antes de que venga Y así aprovecho Para que él no farme Mira se va a quedar en mí Si el camp está limpio Se nos va a quitar la calavera Que sale En el sitio Donde sale el buffo Se va a quitar La calavera O el puntito amarillo Se va a quitar ¿Vale? Si está limpio Ahora lo veréis en el mapa ¿Veis el mapa no? Mirad no hay ¿No? Pues se ha quitado Bien Nos vamos ¿Vale? Vamos a dejar una caja Por si acaso Y nos vamos a pirar En el momento en el que salga El buffo Va a salir otra vez El puntito amarillo ¿De acuerdo? Así que sabremos Que ha salido Como hago yo siempre Con los buffos Ya sabéis No sé si Voy a poder Divear sin ulti Saco puede Divear muy bien Pero teniendo Ulti mate Que le evita Un golpe de torre Tengo ulti Toma Gilipollas Te has plotado A mi copia en la cara Y te has comido un prender Ala A chuparla He subido En el momento Bueno cuando os vayáis Con poca vida Poner una caja O con mucha vida Poner una caja Donde tiráis el por Como he hecho yo ahora ¿Vale? Por si en el momento dado Yo que sé Viene un tío y te pega ¿Vale? Justo cuando está tirando el por Pues Obviamente Con eso no Con eso se come la caja ¿Vale? Y no te molesta Tú te vas tranquilamente Se come el fea Ya sabéis Son pequeños trucos Que ya iréis aprendiendo La caja se me acaba de ir Con lo cual ya no veo el buffo Pero todavía podemos ver El punto amarillo En cuanto salga ¿Vale? Vale Nautilus está ahí Acaba de coger su blue Es nivel 6 ya Como venga por aquí Espérale Te hemos visto campeón Mierda Vamos a seguirla él Zas A ver Este escapa ¿No? De lujo Nos ponemos una cajita aquí Que venga por nosotros Me ha roto la caja Con una puta Q de mierda Tío Y ahora viene K por aquí Joder Me están rodeando Adiós Nenas Que viene todo el equipo A matarme Vamos a reírnos un poco Provocamos A ver si nos hacen dive Que tenemos ulti Ey nenas ¿Qué pasa nenas? Teammate Venga Venga Si lo seguimos Lo seguimos Ahora Leona Oh Que buena Que buena Blitz Que buena Seguimos pegando Con la copia Y con nosotros Recordar que la copia Se usa con el alt ¿Vale? Dejáis apretado alt Y botón derecho Y usáis la copia Me voy a por mi bufo rojo Todavía no ha salido El de Nautilus Como podéis ver ¿Por qué? Porque fue muy tarde A limpiar los dos bichos Que yo le quedé Acaba de salir Ahora mismo Un minuto Lo acabáis de ver ¿No? Porque acaba de salir El puntito Cojamos el nuestro Nos vamos a base Y vamos corriendo Por el suyo Están haciendo el Drey Pero van a poder Sin mi Porque están muertos ellos Así que Yo voy a ir a por el rojo Iba a ir a base Pero tengo bastante vida Para ir a por el rojo Vamos por aquí Para que no nos detecten Los guard ¿Vale? Los de arriba Ni los del río Que tengan en el medio Venga lo hacemos rápido 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 Que están Nautilus abajo Lo acabo de ver En un guard Estaba cerca del dragón Vale Ya lo tenemos Perfecto Ya tenemos Otra vez El tiempo de la jungla Controlado ¿Vale? Eh Kha'Zix Me pide Vale A ver Puñal de Static Primer ítem ¿Vale? Que nos vamos a comprar Y con esto Lo de recuperar vida No vamos a hacer El farolillo Aunque nos compremos Lo de recuperar vida Lo que vamos a hacer Va a ser La espada Del rey arruinado ¿Vale? Porque tienen a Red Nentón Y a Nautilus Son personajes Que suelen tener mucha vida Y les vamos a calentar El culo con eso A ver Este real Se va a quedar aquí A pusear A ver si se queda Hasta que yo llegue Nos ponemos detrás de él Para meterle La primera puñalada 25% más de daño Ponemos la caja Y le seguimos Venga No puede huir de nosotros Tire flash Tire por Tire lo que salga A los cojones Tenemos daga Tenemos bufo rojo No puede No puede Ya está Real muerto Primera puñalada Por la espalda Recordadlo Ya sabéis que he grabado Muchos vídeos de saco Pero es que eso es así La pasiva de saco Hace que peguemos Un 25% más Por la espalda Ahora vamos a controlar El blue ¿Veis? Nos acercamos Y nos sale Se nos quita El puntito amarillo El buffo ¿Vale? Voy para arriba echando Hostias A ver si llego Se nos quita El puntito amarillo Joder El Kennen se ha cargado Se está haciendo Un 3 contra 1 ¿No? Se ha cargado Al paquete ese Voy yo para allá Estoy aquí chavales Vais a morir Y en la caja Ahí puesta ¿Qué cajas Se ha comido El nautil Hostia ¿Qué cajas Se ha comido El nautil Flipalo Como decía Me ha acercado El blue No se si lo habéis visto Y justo el blue Pues me ha marcado Que no está Con lo cual Ahora ya tengo libre También Tanto el rojo Como el blue Lo estoy controlado ¿Vale? Vamos a pillar la static En cuanto lleguemos Puñal de static Gran ítem Para saco Ya sabéis Que saco Cuando hace una copia Pues Estoy burlando un poco De los dos capullos Que dijeron Que Que coger a saco Era una mierda Bueno Como digo Cuando hacemos la copia Ahora la static Nos cuenta por dos ¿Vale? Por dos O sea que es La static Es un gran ítem Para saco Igual que es un gran ítem La hoja del rey arruinado Porque son Ítens que tienen Efecto por golpe A ver si llega abajo Yo creo que llegaré Mierda ¿Por qué se arriesga La gente, tío? Madre Madre mía Y te ven Te vas a escapar tú De esta Puto no tienes Tío, que asco Pues ala Me vas a morir, cabrón Oh, ya te vas ahí Que rabia El asco Que asco da Nautilus Os lo grabé ayer Para enseñaros precisamente El daño Que tiene O sea, el daño El CC que tiene un Nautilus Y es cierto Creo que está aquí No lo he visto Y chulo atrás Mira, ¿eh? Joder Y viene León ahora Justo en el momento En el peor momento Joder, tío En fin La madre que los trajo Qué suerte, coño Madre mía Qué buena el CC Pronto debería salir Oh, ¿quién ha hecho Mi counter jungle aquí? Habrá sido mi equipo A lo mejor Pronto debería salir Mi rojo Luego el rojo De ellos Y venga Nos vamos preparando Para hacer ya La hoja del rey arruinado ¿Vale? Tenen muerto Era obvio El kenense Este se está flipando Bastante Se está metiendo Un cadáfregado Bueno, ya ha salido el rojo Ya lo veis Uy, al Zed ¿Dónde se ha ido a meter? Acaba de salir su rojo Ahora también Decidió que se vengan Padrados Que es tontería Que sigan a un Zed Que va a morir Para luego morir Todos ellos Verás O sea, es que están Cinco ahí Vale, nos quedamos aquí Vamos a hacer ahora Una entrada Triunfal Vamos Primero Panautilus Que no se vaya Que es el más lento Muerto Voy a por su rojo Dándome prisa Creo que lo tiene Que estaba Kha'Zix por aquí No sé si lo habrá cogido él Lo ha cogido ¿Por qué hacen Chasing, tío? O sea, hemos matado a uno Estáis están Como una puta cabra, tío En serio Voy a intentar matarlos Yo a los que quedan Pero vamos Entonces Lo de siempre Esperamos aquí un poquito Que viene Pan, pan Fuera Está el Drake No, no, no Vamos al Drake mejor Jetting Carrier Dice Graves Graves es el El que me dijo Que Que saco Era una mierda Que como lo iba a coger Y está Se acabo de decir Jetting Carrier Por un saco Que no vale para nada ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Pero ¿dónde vas? Matado Que eres un matado Todos los que dicen Usen el saco Mira Os digo una cosa No O sea Os falta Razón Y a la vez La tenéis ¿Vale? Saco No es ese gran personaje Como puede ser Un Nautilus O no sé qué Pero lo que sí os puedo asegurar Que si un tío sabe jugar a saco Os hace carry Más rápido Que todos esos que hay ¿Vale? Que Nautilus Y toda esta gente ¿Vale? Y a Mumu Y Y Karim Y Zack Y todos los que decís Que están OP Lo que pasa es que Tenéis que dejar la gente Que juegue Si saben jugar Algunos campeones Pues dejadlos que jueguen Hay gente que Es mucho mejor llevar un campeón Que sabes usar Que un campeón OP ¿Vale? Esto será divertido Aquí están Los dos capullos Esto Ragneton Creo que no tiene ulti Que lo usó hace un momento Vamos a castaña Y por la espalda Coño Ni los he visto a estos Usamos ulti Y se lo ponemos a Kha'Zix Encima Que es el que más pega Entra Entra Que está en mi caja Aquí en delante Muy bien Kha'Zix Un aplauso para ti Campeón Mira mi sombra Pegándoles Que me piro Kha'Zix Todo motivado Un saco Sin vida Es lo que Tiene saco Que nunca te puedes esperar Es lo que va a hacerte O donde va a tener Una de sus bonitas cajas O donde se va a ir Invisible Se ha comido una caja Las cajas Siempre ir colocándolas Alrededor vuestra ¿Vale? Porque si prevéis Que va a haber una pelea Pues lo suyo Es que la coloquéis Cerca vuestra Y así Da saco Dice Y así Las tenéis Siempre Como vía de escapatoria ¿Vale? Bueno Pillamos el rey arruinado Quiero decir Vía de escapatoria O sea Vosotros tenéis que huir ¿Vale? Os persiguen Como me acaban de hacer ahí Huid hacia la caja No hacia Un sitio donde no tengáis caja Porque la caja Os va a dar ese tiempo Que necesitáis Para poder huir ¿Vale? La caja os lo va a dar En cuanto el tío llegue Y se enfronte la caja La caja la va a hacer fea Y vosotros podéis ir Tranquilamente Y como dije Pues bueno Nautilus Como veis No ha hecho nada Si Veis que pillan A Nautilus O a Mumu Yo os recomiendo Que pilléis a saco Si lo sabéis jugar O a Shibana Que hace un contrajungle Demasiado Demasiado Exagerado Lo que pasa es que Shibana Está muy Muy mal Últimamente Está mal en el tema De ganks No puede gankear Apenas Luego en late game Es el host Se está liando Voy para allá Voy para allá Nena Voy para allá Primero A este Luego a Zed A Zed Digo a Ed Luego a Al capullo este Si es que llego Yo creo que sí Coño Tengo Tengo Le tiramos la hoja De arruinado Cabrón Puto escudo Ala Venga Verás 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 El El Motivado Madre mía Como pego poco Ahora Bueno esta es la build Básica Que deberéis De jugar Con todo saco Esta Esta que tengo ahora mismo Es la build básica No botas de velocidad 5 Sino esta Berserker Si sabéis moveros con saco No vais a necesitar Botas de velocidad 5 Básicamente porque ya tengo yo En las runas El 5% ese de correr adicional ¿Vale? Y es mejor Pegar rápido Tenéis Static Y Hoja del rey arruinado Es muchísimo mejor ¿Vale? Porque pilláis Pilláis mucha velocidad de ataque Con lo cual muchísimo daño Con esos ítems ¿Y luego qué podéis pillar? Pues yo qué sé Mira la hoja del rey arruinado O sea la hoja de El Infinity Edge ¿Vale? Filo infinito Es un gran ítem para saco Porque te permite Subir en un 50% El daño de tus críticos Y obviamente saco Mete muchos críticos ¿No? Primero que la Q Es un crítico obligatorio Si le metéis la Q Por la espalda Y lleváis Infinity Edge El tío lo va a flipar O sea Lo va a flipar El masaje que le vais a dar La espalda Lo va a flipar Y si veis que es un equipo Que os destroza bastante Yo me estoy pillando La Infinity Edge Porque Veo que tampoco es Tiene un equipo Que sea Que están jodidos Para este Esto me lo como Lo tiramos Mierda El Fuest Ha visto lo que pegamos Y Kha'Zix Es uno de los que Más pega del juego Le hemos Le hemos destruido Prácticamente Bueno Esto tiene pinta de acabarse Digo Si veis que tiene un equipo Un poco más tanque Picaros Y daros una capa de fuego Por ejemplo O un Ángel Guardián ¿Vale? Bueno chicos Pues nada Otra partida Con un Puseles Y vas a saco Nos vemos en la siguiente Que va a ser otro Jungler Porque Estoy empezando a jugar Mucho a Sejuani Y creo que En cuanto me salga Una partida Si que suba De Elo y demás Y que os pueda enseñar Algo decente Os meto a Sejuani ¿Vale? Os pongo runas Como siempre Aunque ya las sabréis Con saco de más Os pongo Masteries Y nos vemos en la siguiente partida Chicos Un saludo a todos Seguimos aquí en Oro 1 Y hasta pronto Adiós